Un coche de 1300 kilogramos Sube por una rampa de 15 grados Una rampa de 15 grados que aburre ¿Sabes lo que son 15 grados? Si sube por una rampa y yo ¿Pero quiere decir 15 grados o 15? ¿Qué? Es un 15 por cien, pero ¿se pasa con el calculador o no? Si se puede, pero yo prefiero posarlo a grados encima del normal No, no, son 15 grados, ya está, ya está Se me ha ido la pelota Si cada 100 metros... No, no, son 15 grados normal Calcula la fuerza de la proporción del motor Si el coeficiente de los ámbitos es 0,6 Y la velocidad es 35 kilómetros Lo primero que hago es pasar los metros por segundo ¿Verdad? Nueve comas efectivas ¿Verdad? 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 A ver, ¿qué fuerza tú sabes? El peso, el peso, el peso y la fuerza también Como siempre, el peso se divide en todo ¿Verdad? 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 Una revéscola el seno Y esto es coseno ¿Verdad? 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 Este ángulo es 15 Este ángulo es 15 ¿Verdad? Entonces este seno, que es el opuesto Tiene que ser 0 Y este es coseno Y este es coseno Y me pide la fuerza ¿Verdad? 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 Vamos a ver Nosotros ponemos Mg 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 Si, bueno, pero no Mg En el eje N-Pi tiene que ser c ¿Vale? Y en el eje x Pero pues y es cero ¿No? No Si, ¿no? Y en el eje x La fuerza que hacemos dos Que si no, no iría para un lado Menos la fuerza de rozamiento Menos Px Tiene que ser igual a cero ¿Por qué cero? Porque la velocidad es constante La aceleración es cero ¿Verdad? 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 ¿Verdad?